Porque queremos estar cuando comienzas. Cuando todo es más difícil. Cuando solo hay ilusión. Escuela Van Spime les ofrece emprendedores. De mano es una empresa que reutiliza material de desecho de la ciudad. Y es una empresa con unos valores muy claros. Produce unos objetos únicos con un respeto por el entorno. Una conciencia estética. Y que cuentan una historia de un lugar de origen. Marcela y yo somos arquitectas. Cuando llegamos a Barcelona, porque no somos de aquí, somos colombianas. Cuando llegamos a Barcelona siempre tuvimos la inquietud de las banderolas. Empezamos porque, por casualidad, vimos a uno de los chicos que bajaba las banderolas. Por el diseño de las banderolas nos interesó. Nos interesó no necesariamente para hacer bolsas. Dicimos, bueno, es una imagen interesante. Son exposiciones de Barcelona. ¿Por qué las tiran? Porque no sabíamos cuál era el fin. Entonces dijimos, bueno, que nos regalara una banderola que era muy bonita. Y el chico no la regaló. Y al tenerla, y nos dijo, bueno, estas banderolas las tiran en tal sitio. Y están allí. Entonces esta banderola la estuve dando vueltas por casa. Y un día, bueno, hicimos una bolsa por casualidad, porque el material era muy bueno. Nosotros teníamos una máquina y Marcela me cosió una bolsa por mi cumpleaños. Claro, cuando todo el mundo vio la bolsa, como fantástico, o sea, súper buena idea. No sé qué. Gusto tanto que decidimos hacer de mano como proyecto. Y al lunes siguiente, yo creo, nos sentábamos a escribir el proyecto. En ese momento Liliana trabajaba en el Avireina. Entonces tenía acceso a presentar un proyecto. Hicimos una pequeña colección de bolsos. Y al Instituto de Cultura le interesó mucho. Hicimos paralelamente a los trabajos que desarrollábamos antes, cada una por su cuenta. Fuimos haciendo de mano. Como en las horas extras, digamos, por la noche, por las tardes. Íbamos cosiendo bolsos si era necesario, cortándolos, llevándolos. Pero siempre fue paralelo a nuestro, digamos, trabajo inicial. Cuando vimos que ya no nos daba ni nos daba el tiempo, que estaba funcionando bien, dejamos lo otro y ya empezamos a, bueno, conseguimos un local. Y empezamos ya a montarlo como una pequeña estructura. Suena como muy sencillo, pero realmente había muchas cosas en las que pensar y cómo hacerlo. Y buscamos ayuda en Barcelona Activa. Allí nos ayudaron más a armar ya un plan de negocio. Una productora nos encargó unos bolsos para regalar en Navidad. Y me acuerdo que eran como 300 bolsos. Fue esto que nos ayudó como a hacer un plan piloto, como de realmente hacer una producción. Cuando llegaron las banderolas, nosotros no teníamos ningún taller. O sea, era como en el comedor de la casa. No sé cómo, digamos, ¿qué hacen estas? La que nos aceptó los bolsos es Vincent, el dueño de esta tienda. Es como una audición. Todos los martes tú puedes ir y hablar directamente con el dueño y presentas tu producto y él te dice si lo vende o no lo vende. Y entramos y a él le encantó. Y cuando íbamos saliendo, nosotros llevábamos todas las bolsas en otra bolsa, que era la bolsa de la competencia de él, de otra tienda, que es la competencia de él. Y me acuerdo que solo nos dijo, y por favor, la próxima vez no traigas en la bolsa de la competencia. Sí, me ves emocionante. La primera vez que nosotros vimos con alguien, con un bolso de mano en la calle, creo que lo perseguimos por ahí una hora, tomándole fotos. Entonces era todo, no solo un bolso, sino todo como una historia alrededor de un momento de la ciudad y del paisaje urbano de la ciudad que la gente cuando camina por Barcelona ve las banderolas y después verlas o podértelas tú colgar en el hombro es divertido. Salimos en un portal de internet que es muy conocido en Barcelona y a través de esto, o sea, llegamos a salir como en televisión española, en la uno, en la franja de las ocho de la noche. O sea, a mí me llamó un amigo como de Colombia, como ¿qué haces saliendo en la franja de las ocho de la noche en televisión española? O sea, eran muchas publicaciones en revistas de diseño, en revistas de actualidad, en revistas de moda, en revistas de ecología, en revistas de empresas. Nos reíamos mucho porque nuestros padres ni siquiera como que lo asimilaban de que, ¿sabes? Cuando uno estudia arquitectura, como que el arquitecto es una persona que estaba por allá, en otro planeta. Al comienzo no había competencia, entonces las cosas eran mucho más fáciles, era una idea nueva. Pero al cabo del tiempo fueron surgiendo copias, competencias y han surgido montones. O sea, una de las marcas era nuestro costurero, que nos copió nuestros patrones, nuestros diseños, nuestra idea, compró banderolas e hizo una marca. Como el producto gustó tanto y estaba en las tiendas, mucha gente nos llamó. Nos llamó. Realmente tuvimos, fue mucho feedback, digamos, de gente de fuera que nos llamaba a nosotros. No tuvimos que nosotros ir. Muchos distribuidores nos llamaron, agentes. Entonces empezamos creando una pequeña red de agentes en Barcelona. Y ese fue como el primer, digamos, el primer salto a vender fuera de Barcelona. En esto fue, empezamos primero en Japón. Japón fue como un país que se interesó muchísimo, muchísimo, después de una publicación que hubo una revista muy importante de allí. Y ahora, desde hace tres años o cuatro años, más o menos, estamos trabajando con el mismo distribuidor con el que contactamos en ese momento. Las letras en castellano les encantan. O sea, siempre nos dicen, envíanos cosas que tengan muchas letras, porque como a nosotros igual nos gusta un producto que tenga letras en japonés, a ellos les encantan los productos que tengan letras en nuestro alfabeto. Y nos empezaron a contactar un montón de gente y nosotros estábamos como asombrados, porque era la primera, digamos, incursión en el mercado internacional. Pues mira, ahora tenemos, estamos vendiendo en Europa, en casi toda Europa, en Japón principalmente, es nuestro principal mercado fuera de España. En los países escandinavos también tenemos una muy buena distribución. En Estados Unidos estamos empezando. A nosotros nos interesaba más que las banderolas, fue como la coyuntura del momento y fue lo que hizo que la idea surgiera. Pero nuestro interés era más la reutilización de materiales de desecho, como una manera también de contribuir desde nuestro trabajo a un problema concreto del mundo en este momento. Porque queremos estar cuando comienzas, cuando todo es más difícil, cuando solo hay ilusión. Escuela Van Spime les ofrece emprendedores. A nosotros está en los atentos. Amable.